La Dirección General de Educación Cultural, en grandes rasgos, ese plan de trabajo habla de cuatro ejes rectores. El primero, la difusión de la cultura, mantener la calidad artística de los grupos y preservar el patrimonio cultural de la Universidad de La Cusana. El segundo es el posicionamiento de los programas educativos y fortalecimiento de la formación de los nuevos artistas desde la Dirección General de Educación Cultural. El tercer es la vinculación y la responsabilidad social y universitaria que va a ser nuestras acciones con acercamiento a nuestra sociedad, a la Peña y en el Estado. Y por último, el cuarto eje habla sobre una gestión administrativa de calidad para poder maximizar los recursos, tanto humanos como financieros y mejoramiento económico. Y el día de hoy es el primer eje, principalmente el que estaremos hablando de la oferta artística, lo que vamos a realizar en esta segunda temporada. Es importante destacar que lograremos esto con la colaboración y la vinculación del Ayuntamiento de Jalapa. También estaremos trabajando con el IDEC del Estado de Veracruz y con las vicerrectorías universitarias. Es muy importante porque vamos a estar teniendo presencia en las cinco regiones durante este semestre y nos lo lograríamos el apoyo en conjunto de estos organismos. De igual forma, trabajaremos en conjunto y en colaboración con las instituciones universitarias para poder realizar los diplomados con la universidad curricular. Esos diplomados, autoridades folclóricas como de música folclórica, estarán iniciando el 21 de septiembre. Y también vamos a realizar el primer festival de María de Sub, universitario de María de Sub, que va a comenzar en el mes de septiembre. Esto en la parte académica. Es importante también destacar que la colaboración que tendrá en los grupos artísticos con el voluntariado B. Como ustedes saben, vamos a realizar un concierto, dos conciertos especiales con la cantante Lila Damos, ganadora del Grammy, el 5 de septiembre y el 7 de septiembre, uno aquí en la Sala Tlacna y el segundo en Veracruz. Y pues para abordar más a fondo el tema artístico y lo que vendrá durante los próximos meses, cedo la palabra al maestro Rey Alejandro Conde, director de grupos artísticos de difusión cultural. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra rueda de prensa para iniciar el semestre de actividades artísticas y culturales. Ustedes saben que los grupos universitarios son de gran calidad y estamos justamente teniendo actividades a la parte de la cruz en las distintas zonas de la propia universidad. Entonces, los grupos siempre también estamos buscando nuevos espacios. Uno de los nuevos espacios que tendremos justamente ahora en agosto, lo tendremos en algo de la canal, que nos reciben para estas tres presentaciones, con integrantes de los puestos de la música popular, con duetos, guionniviano, chelotiano, chelosolo. Estamos también ampliando esta posibilidad de esta oferta cultural. Tenemos también la programación de festivales, el festival de teatro universitario, que cada año lo tenemos presente. Tenemos algo también dentro de nosotros, de la cartelera, los 90 años de la Sinfónica de Jalapa, que eso no cualquier orquesta de la Sinfónica lo puede decir, lo puede resumir. Estamos justamente celebrando la semana que viene la documentación de la orquesta. Tenemos también conciertos, música y cine de la Sinfónica de Jalapa. Tenemos un evento muy especial, celebrando los 75 años en universidades, a los 11 de septiembre. Tenemos la gira en regiones de Orteú, con Estredentópolis. Tenemos también conciertos muy importantes que incluyen el ballet folclórico. Tenemos una de las cosas que estamos planeando desde hace meses, con Veracruz, que es el Festival de Música Universal, que estamos llevando grupos solistas, de cámaras para la región de Veracruz, porque es el río, y esto se va a hacer el 13 y el 14 de noviembre. Ahí estarán, por ejemplo, la maestra Santa Lora, la maestra Armando Mora, el turxepán, la maestra de guitarras, el lluvio de Galaragón, también allá los propios grupos del puerto, con el Matastín y Moscovita. Estamos realmente compartiendo toda la cultura en nuestros grupos y también en distintas regiones, en distintos modelos de presentación, que son didácticos, que son los centros de temporada, de diferentes participaciones, conciertos también para la sociedad, que vamos a lugares específicos, como algunos egresos, esta actividad social que también nos ha compartido con todos ellos. Para finales de noviembre del 17, 28 y 30, hacemos el Festival de Música de Cámara, esto es también en coordinación con Bellas Artes. Entonces, estamos justamente teniendo también esas ligas con las instituciones culturales. Bueno, nuestra cartelera, mi padre, es muy amplia, y pues vamos desde agosto hasta diciembre. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, la institución cultural también cuenta con espacios donde se pueden realizar diversas manifestaciones artísticas. Y bueno, para eso, les cedo la palabra a la maestra Marigel Beberido Duan, quien es la directora de Casa de Lago, para que nos expliquen más sobre las diversas actividades que se ocurrirán este semestre. Maestra. Muy buenos días. Bueno, pues les voy a hablar de los eventos que vienen, que son una continuación de lo que ya empezamos este año, esta dinámica de tener todos los martes en interiores, ya sea en la zona de actividades complementarias o en la terraza, a los grupos de la dirección de institución cultural, al Fernando en algunos momentos con agrupaciones de Yasú. Entonces, tenemos una propuesta musical los martes a las 19 horas. Los sábados, vamos a empezar en este agosto, con, este mismo sábado, con conciertos, también ensambles formados por músicos de la Orquesta Universitaria de Música Popular. Y también ya conocen ustedes los domingos en el foro abierto Miguel Vélez. Tenemos cada 15 días a las 5 de la tarde en el Circuito de los Lagos un gran concierto que siempre se llena de animación, siempre y cuando la línea nos lo permita. Entre los festivales que vamos a tener en Casa del Lago próximamente, pues está por supuesto el Festival de Mariacho Universitario, que se realiza por primera vez y que esperamos cuente con una gran audiencia. Y como ustedes saben, bueno, también es un espacio, una sede natural de la Dirección General de la Infusión Cultural que también acoge a otras manifestaciones en coordinación con otras instancias universitarias. Si no, por ejemplo, vamos a tener el octavo coloquio de investigación en artes en coordinación con el CETA, con los que promueve el programa del CETA. Vamos a tener con la CETA el Foro Nacional de Educación Artística. Vamos a hacer sede también nuevamente con todos los años del Encuentro Nacional de Submínios de Danza Contemporánea y del Festival Yasur. Esperamos próximamente poder anunciar la reapertura de nuestro foro Miguel Herrera. Todavía no lo tenemos activo, pero eso no nos impide tener actividades toda la semana. También tenemos regularmente los conversatorios que se organiza el programa Teniendo Fuertes por la Paz. Entonces, como ustedes verán, tenemos una gran oferta, una diversa oferta de actividades artísticas. Esa es la función principal de Casa del Lago, la formación y distribución de disciplinas artísticas y el apoyo a los grupos emergentes también. Pero también tenemos, en algunos momentos, actividades académicas abiertas al público. Entonces, nos invitamos a que consulten nuestra cartelera, que nos visiten y que nos propongan más que hacer. Gracias, maestra. Gracias, maestra. A una duda, la opinión, la maestra sobre estas actividades académicas artísticas, quisiera ver un paréntesis. Gracias. 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 Gracias.